Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a terminar la parte del estado intermedio. Me empezó desde un principio, así que vamos a ir, voy a pasar rápidamente todo lo de la clase pasada. Cuando puse, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada y lo paso rápido. Habíamos llegado a ver qué pasaba con una esfera maize del estado intermedio. Después de esto habíamos visto qué pasaba, cómo se definían los tamaños característicos de las regiones en el estado intermedio. Y para eso habíamos puesto como ejemplo esta plancha infinita con el campo perpendicular. Y nos quedaba un tercer ejercicio que lo dejé para hoy porque es bastante trabajoso y que también está en la guía. Que contesta en parte, alguna de las preguntas que me habían hecho, que es, bueno, qué sucede con el estado intermedio cuando uno quiere usar una corriente de transporte. Que además hasta ahora no vimos muchos problemas con corriente de transporte. Así que está bueno para ver cómo se plantea este problema. Entonces, el problema sería el siguiente. Supongamos que tenemos un superconductor largo, o sea, esta, digamos que la longitud es mucho más larga que el ancho, que no es lo que se ve en la figura, pero imagínense que la longitud es mucho más, digamos que uno lo puede considerar prácticamente infinito. Pero, en realidad, tanto las dos puntas, que no son lo que vamos a mirar, o sea, nosotros vamos a suponer que estamos en una región lejana a la conexión con el normal, pero es como que uno tiene un cable superconductor y lo suelda a un cable, digamos. Esa sería la idea de esto, ¿no? O sea, tenemos una bobina superconductora, o un cable, digamos, porque este es un cable derecho, lo cortamos y lo conectamos a un conductor normal, con el cual hacemos circular una corriente. Entonces, al superconductor le estamos inyectando una corriente externa. Entonces, lo que va a suceder es que, mientras que la corriente sea chica, de manera que el autocampo que genera la corriente esté por debajo de los campos críticos del superconductor, el superconductor va a apantallar esos campos, ¿no? O sea, digamos, la corriente esa genera un campo magnético. Mientras que el campo generado por esa corriente sea soportable por el superconductor, el superconductor lo va a apantallar, lo va a apantallar en una longitud lambda L. Entonces, típicamente va a aparecer una cosa de este tipo, ¿no? O sea, en distancias del orden del lambda L vamos a tener a las corrientes, o sea, las corrientes como que se van a comprimir contra los bordes del superconductor, de manera que adentro del superconductor no haya ni campos ni corrientes. ¿Está bien? Esta es la fenomenología. De hecho, había un problema en una guía antes que decía, hacía calcular esto, la verdad es una cuenta bastante trabajosa esta, no aporta demasiado, así que yo lo saqué. Porque tenía que ver justamente con cómo se redistribuye esto acá, ¿no? Cuando uno conecta un normal con un superconductor. Pero digamos que lejos de estos bordes, independientemente del detalle que ocurre acá, uno va a tener que las corrientes van a circular por el borde, bueno, si esto es un slab, uno va a tener simplemente corrientes en las paredes, y si esto es un cilindro superconductor, uno, bueno, lo que va a tener es todo el cilindro, el borde del cilindro, por donde van a circular las corrientes. ¿Está bien? Entonces, la diferencia es que acá estas corrientes disipan, en el normal y en el normal, pero cuando las corrientes entran en el superconductor, pasan a ser no disipativas, ¿no? O sea, en toda la región esta, estas corrientes, se vuelven corrientes no disipativas, las superconductoras, bien. Entonces, uno va a tener, lejos del contacto con el normal, uno lo puede imaginar como infinito a este cilindro, y entonces uno va a tener alguna forma, esto, digamos, por eso es más o menos trabajoso, en el sentido de que si es un cilindro, estas cosas no son exactamente exponenciales, porque, bueno, tienen que cumplir con la simetría cilíndrica, pero bueno, suficientemente, es un decaimiento tipo exponencial, ¿está bien? que va a ser del orden de la longitud de London, ¿no? Entonces, los campos van a decaer de esta manera, o sea, y las corrientes, en este caso van a decaer de esta manera, ambas, digamos, así como cuando nosotros poníamos un campo externo, las corrientes apantallaban al campo y iban en distintos, iban en esta dirección, ¿no? O sea, apantallando acá, acá las corrientes son las que van en la dirección del eje del cilindro, ¿está bien? Y el campo que genera va en tita, o sea, son corrientes que van en zeta y por lo tanto generan un campo que rodea al cilindro, ¿entienden? O sea, es bien distinta la parte geométrica respecto de lo que nosotros veníamos viendo. Nosotros hasta ahora poníamos un campo en la dirección del cilindro, o del plano, o de lo que sea, y las corrientes que apantallaban iban en tita, por ejemplo. Ahora es al revés, ¿está bien? O sea, nosotros vamos a poner las corrientes que van en zeta y los campos van en tita. Pero de todas maneras, la magnitud, tanto del campo como de la corriente, decaen en la longitud de London. ¿Está bien? O sea, que esta es la fenomenología de un cilindro que transporta una corriente suficientemente baja como para que el interior del cilindro superconductor esté en estado Meysner, mientras transporta la corriente. ¿Está bien? Bien. Hasta ahora no nos metimos con el estado mixto, ¿no? Simplemente para describir cuál es la fenomenología a campos bajos, a corrientes bajas en este caso. Entonces, la corriente va a ir en zeta, los campos van a ir, bueno, acá puse fía, ahí puse pita, pero bueno, sepan disculpar, sería el mismo ángulo. Y van a depender de R. O sea, por la simetría, solo pueden depender de la distancia al centro del cilindro. Ambas cosas, tanto las corrientes como los campos. Bueno, entonces, la solución afuera va a ser la solución del campo de un cable por el que circula una corriente, ¿no? O sea, si puedo aproximarlo por infinito, es decir, lejos de los bordes, voy a poder usar ampere. Obviamente, cerca de los bordes, si me alejo demasiado y ya el cable en el medio de las puntas, ya no. Pero a distancias suficientemente cercanas como para ver al cable como si fuera infinito, puedo usar el teorema de ampere, puedo simplemente resolver por ampere, y entonces el campo afuera va a ser el campo de un cable por el que circula una corriente I. En donde no me importa si la corriente es homogénea o no es homogénea. Mientras que lo resuelvo por ampere, digamos, afuera, lo mismo que me importa es toda la corriente que circula por el cable. Entonces, afuera del cable tengo este campo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué corriente va a poder soportar este cable antes de que se me rompa la superconductividad? ¿En qué momento voy a tener problemas? Y a esa corriente la vamos a llamar corriente crítica. ¿Cuál es la corriente a partir de la cual esto me va a empezar a disipar y ya no va a poder ser superconductor? O por lo menos superconductor no, completamente superconductor. Bueno. Entonces. Por lo que comenté recién, porque como afuera yo lo puedo ver simplemente como un cilindro que transporta una corriente I, entonces el campo generado por la corriente va a ser máximo en el borde, ¿no? O sea, el campo va a subir acá y después va a decaer como uno sobre R. O sea, el máximo campo es el que está acá y si I es la corriente total que yo transporto, este es el máximo valor que va a tener el campo. Justo en R, justo a la altura del radio del cilindro y va a valer eso. Entonces, lo que puedo pensar es que como afuera además el campo es mu cero por H, entonces el máximo campo H que voy a tener ahí va a ser mu cero por HC, o sea, la corriente máxima que va a poder soportar en esta configuración va a ser esta, ¿no? O sea, B va a ser tal que mu cero por H, al cual acá pongo HC, va a ser mu cero por IC sobre 2 pi R. Así que la corriente crítica va a relacionarse con el campo crítico de esta manera. O sea, la corriente de transporte máxima que yo puedo transportar va a estar relacionada de esta manera con el campo crítico termodinámico. Y puedo también ver qué pasa con la corriente J, que está acá. O sea, estos eran los decaimientos de la corriente J. J también es máximo en este punto. O sea, que en este punto vale I sobre 2 pi por R lambda L, o sea, que cuando I vale I crítica, la corriente crítica vale esto. La densidad de corriente crítica vale esto. Así que, bueno, reemplazando lo que vale I crítica, veo que la densidad de corriente crítica se relaciona con el campo crítico de esta manera. Y fíjense que acá desapareció toda característica del cilindro. O sea, no está ni el radio del cilindro ni nada. Es el campo crítico termodinámico dividido a la longitud del hombro. ¿Por qué? Porque la densidad de corriente crítica es también una propiedad del material superconductor. Es decir, es cuánta densidad de corriente soporta el superconductor para antes de pasar al estado normal y es una propiedad del material. No depende de la geometría, la densidad de corriente crítica. Sí la corriente crítica, pero no la densidad de corriente crítica. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la densidad de corriente crítica que soporta el superconductor. Esto, entonces, es una propiedad que depende del material. Y bueno, si ahora lo que pasa es que tenemos un cilindro macroscópico en donde esta longitud de penetración es muy chiquita y la podemos suponer prácticamente cero comparada con las dimensiones del cilindro, entonces, en principio, en lugar de tener este decaimiento en lambda, yo tengo el cilindro en Meissner y las corrientes, que se vuelven corrientes superficiales. O sea, yo acá pongo una corriente en Valk, pero cuando llega el cilindro, ¡zuc! se me va a la superficie y se vuelve una corriente superficial. Entonces, por debajo de esa corriente crítica van a circular corrientes superficiales superconductoras en la dirección Z, ¿no? O sea, toda la superficie del cilindro va a llevar una corriente. Y entonces, digamos, si pongo las condiciones de contorno para un cilindro macroscópico, ¿está bien? Lo que veo, si pongo, bueno, el campo adentro es cero y el campo afuera vale esto, entonces la diferencia de las componentes del campo me dicen cuánto vale la corriente superficial, ¿no? La condición de contorno. Y entonces de acá saco que la corriente superficial vale esto, en general, ¿no? Para una corriente I por debajo de la crítica. Así que cuando I vale I crítica, la corriente esta vale, pongo el reemplazo acá por I crítica, vale justo H crítico. Así que la densidad, digamos, la corriente superficial crítica es el campo crítico, tiene unidades de campo, además, ¿está bien? Entonces vale campo crítico. Así que estas son dos propiedades generales que van a depender del material. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es la corriente crítica? Y en caso de que el material sea macroscópico, ¿cuál es la densidad de corriente crítica superficial que va a soportar que va a corresponder al campo crítico? ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando le pongo una corriente, por supuesto que ¿qué corriente, para qué corriente yo voy a llegar a estos valores? Sí depende del tamaño del cilindro. Cuanto más chiquito es el cilindro, menor va a ser la corriente total que yo le voy a poder a pasar, independientemente de que estas dos magnitudes solo dependan del material. Entonces, si yo tengo una corriente mayor que la corriente crítica, el cilindro no va a poder ser superconductor porque el campo no puede superar el campo crítico y la corriente no puede superar la corriente crítica. Y bueno, por supuesto la corriente superficial no podrá superar a crítico. bien, entonces ya no, a partir de ese valor el cilindro no puede ser completamente superconductor. Ahora, la pregunta de siempre, ¿puede volverse normal todo el cilindro una vez que supero la corriente crítica? ¿Qué les parece? ¿Es compatible que una vez que yo supero la corriente crítica todo el cilindro se me vuelva normal? ¿Eso me va a dar una solución razonable? ¿Qué opinan? ¿No se tiene que hacer normal de a pedazos? Se va a hacer normal de a pedazos. Pero claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa si? ¿Qué es lo que pasaría o qué es lo que sucede si uno dice no, a partir de la corriente crítica el cilindro es normal? ¿No te penetra algo del campo dentro del cable? Por supuesto. O sea, deja de valer que el campo adentro es cero. Claro, claro, no, no, si el cilindro se vuelve normal deja penetrar el campo como cualquier cilindro, digamos, pasa a ser un metal, ¿no? O sea, nada, si yo digo a partir de la corriente crítica esto ya no es más superconductor y se vuelve normal, entonces deja penetrar el campo y la corriente va a circular de manera homogénea en el cilindro. ¿Está bien? Entonces, si fuera completamente normal, la corriente circularía de forma homogénea adentro del cilindro. ¿Está bien? Pero entonces si yo desparramo esa corriente y crítica homogéneamente en todo el radio, la densidad de corriente que me queda es mucho más chica que la corriente... Este... Que la corriente... Bueno, acá estoy repitiendo, ¿no? Pero, digamos, si yo desparramara la corriente crítica, digamos, el cilindro completamente normal va a tener una densidad de corriente que va a ser la corriente que yo le ponga dividido por el área directamente, porque tengo una distribución uniforme de corriente. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo una corriente igual a la crítica, y acá escribo cuánto vale la corriente crítica y divido por el área, me va a quedar esta densidad de corriente. Y esta densidad de corriente es mucho más chica que la corriente crítica. ¿Está bien? Entonces, estaría circulando una corriente mucho menor que la corriente crítica con campos menores que los campos críticos adentro del cilindro, ¿está bien? Porque en un cilindro el campo va aumentando y después disminuye como uno sobre R, pero para muchas regiones del cilindro el campo sería menor que el campo crítico, la corriente menor que la corriente crítica, la densidad de corriente, y entonces no es termodinámicamente conveniente que el cilindro se me vuelva completamente normal. porque tendría un cilindro superconductor con campos y corrientes menores que los críticos y eso termodinámicamente no es estable. ¿Está bien? Entonces vuelvo a tener esa paradoja o ese problema que tengo cuando digo, bueno, entonces no me queda más remedio que armar regiones normales y superconductoras dentro del cilindro porque no puede ser ni todo normal ni todo superconductor. o sea, vuelvo a estar en la paradoja esta supuesta paradoja que me lleva a la solución del estado intermedio. Bueno, entonces volvemos a lo que no nos quede más remedio que plantear una solución de estado intermedio. efectivamente si uno agarra en un experimento un cable superconductor y le inyecta una corriente lo que se observa experimentalmente en un superconductor de tipo 1 limpio es lo siguiente el superconductor no visipa o sea, tiene resistencia cero hasta una corriente que llamamos la corriente crítica. Pero cuando llega la corriente crítica no hay un salto hasta el valor que tendría o sea, asumamos que uno conoce la resistividad del estado normal de este material, ¿no? Entonces uno puede calcular la resistencia normal del cilindro como la resistividad por la longitud y el área, ¿no? Entonces uno tiene este numerito. Cuando esto llega a la corriente crítica la corriente sube pero no sube sube de golpe hasta la mitad de lo que debería valer y después asintóticamente va aumentando 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 hacia el valor que tendría la resistencia del estado normal. Pero esto es lo que se observa en un experimento es un hecho. Y tiene que ver con que en toda esta zona hay estado mixto. O sea, acá, al contrario de lo que nosotros veíamos antes el estado mixto aparece por encima de la corriente crítica no es que aparece antes sino que una vez que uno llega a la corriente crítica a lo que uno llama corriente crítica aparece toda una región en donde uno va a tener mezcla de superconductor y normal. Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar este problema para hacer un modelito que funcione y que explique este comportamiento? Bueno, entonces en los libros hay alguna propuesta bastante absurda no es que sea absurda sino que no en la realidad no va a suceder eso no es que las regiones van a tener la forma que está propuesta en los libros necesariamente porque además vimos que las formas de las regiones reales de los estados mixtos de los estados intermedios son mucho más complicados y dependen de cuestiones que tienen que ver con energía de pared con anclaje y un montón de cosas. Entonces no es que alguien sacó una foto de un cable y vio que las regiones serán así sino que alguien se dio cuenta de que proponiendo esa forma de regiones uno llega a una solución que es compatible con las observaciones experimentales. Entonces esta es una propuesta digamos un de juguete por decir algo pero que reproduce esas observaciones. Es una propuesta de estado intermedio que reproduce el resultado experimental. No necesariamente es lo que ocurre en la realidad en un cable. Entonces la propuesta es la siguiente y está en varios libros en particular en el Mangan está completita pero creo que también está en el Timgan es una propuesta de conocida y es la siguiente ahora les cambié el eje Z pues el eje Z ahora está en la dirección horizontal y esto imagínenselo con simetría de revolución alrededor del eje central. O sea esto es un cilindro es un corte del cilindro. Entonces la propuesta es la siguiente en el estado intermedio va a haber una región llamada región 1 acá en que el material se volvió normal esta región va aumentando o sea a principio vale cero y va creciendo a medida que aumenta la corriente a medida que aumenta la corriente esa región 1 se va comiendo a la región 2 que es la central y en la región 2 tengo regiones normales y superconductoras que tienen esta forma donde obviamente estos tamaños característicos nuevamente tendrán que ver con cuestiones de energía de pared no nos vamos a meter acá en cuánto valen estos tamaños característicos pero sí a que va a haber regiones normales y superconductoras que en este modelo tienen el mismo área o sea este área va a ser siempre igual a esta pero lo que va a cambiar es cuánto vale la región central respecto de la de afuera o sea la región total superconductora se va a ir achicando porque va a aumentar esta zona normal pero en esta zona siempre voy a tener mitad y mitad ese es el modelo entonces ¿cómo lo pensamos a este modelo? bueno la corriente inyectada o sea esta que nosotros estamos digamos la que nosotros inyectamos desde el estado desde la conexión con la conexión con el estado normal en el cable de abajo digamos en este caso y que sale por el otro lado es la que consideramos corriente libre porque en un punto la conocemos todavía la conocemos la manejamos la manejamos con nuestra fuente de corriente con la que le estamos inyectando la corriente a este superconductor o sea que la podemos considerar corrientes libres ahora en esta geometría además van a aparecer un montón de corrientes inducidas que van a impedir que el campo entre en estas regiones o sea yo voy a tener corrientes inducidas que me van a apantallar el campo adentro de las zonas superconductoras ¿profe? sí disculpe tal vez se hacía una pregunta tonta pero no le entiendo bien de dónde sale la geometría no le entiendo bien a la figura ¿cómo es la geometría? no entiendo de dónde sale no le puedo entender claro de dónde sale no lo expliqué porque no tiene una explicación o sea de dónde sale es alguien pensó una propuesta que es esta que puede tener algunas cuantas justificaciones de geometría digamos uno tiene que asegurarse ciertas cosas uno tiene que asegurarse que permane digamos que finalmente haya un sentido de la corriente que bueno no sé una cantidad de cosas y alguien pensó en esta posible solución no es la única solución sino que es una solución una propuesta de estado intermedio que va a terminar dando como resultado esta curva experimental yo todavía no mostré por qué todavía no hicimos la cuenta todavía así que no hay por qué entenderlo la propuesta es esto pero imagínenselo con simetría de revolución después más adelante les muestro un dibujito mejor hecho o sea estos son conos ¿está bien? estos son como conos conos superconductores ¿está bien? porque esto tiene simetría de revolución entonces adentro yo tengo conos superconductores que están conectados entre sí por los vértices ¿está bien? como que esto sería como una especie de burrito así superconductor redondo conectados por los vértices y entonces estas regiones son superconductoras estas regiones son normales y toda esta zona es normal y toda esta zona es normal ¿de dónde sale esto? no lo expliqué o sea que no hay por qué entenderlo simplemente es una propuesta tómenlo como una propuesta es así esta es la propuesta de solución y ahora les voy a mostrar que esta propuesta de solución lleva a reproducir este resultado experimental ¿está bien? en ningún momento vamos a mostrar que sea la única propuesta posible de hecho seguramente no la es debe haber otras tantas propuestas que dan algo parecido esta es una entonces me había detenido en decirles que acá aparecen un montón de corrientes inducidas que vamos a tratar de no meternos con ellas en la solución sino que vamos a describir solamente lo que le pasa a las corrientes libres que son las que me tienen que integrar me tienen que dar la corriente de transporte ¿está bien? después para ver corrientes inducidas que se anulen cuando haga la integral de la corriente que se anulen entre sí ¿no? o sea las corrientes que apantallan acá por ejemplo viene la corriente libre acá tiene que irse desviarse porque no puede entrar en el superconductor entonces aparece una corriente inducida que va para el otro lado y no sé entre ellas se anulan ¿está bien? se van a aparecer corrientes internas en las que no me voy a meter pero hay una corriente que puedo conocer que es la densidad de corriente libre que integrada me tiene que dar la corriente que yo estoy inyectando ¿está bien? acá aparece el interés en las corrientes libres entonces en la región 1 es la región normal todas las corrientes son libres o sea no hay ninguna corriente inducida y la corriente es la conductividad por el campo eléctrico esta solución que yo les estoy presentando es la solución que propone el Mangel y creo que es parecida también a la que proponen otros libros la manera de explicarlo sobre el final les voy a mostrar otra manera de pensarlo que está bastante piola para que pensemos las dos pero esta es la manera en que está en el libro así que yo primero me voy a me voy a concentrar en repetir un poco la explicación que da el Mangel porque está en el libro y está bueno que la puedan seguir de los dos lados y después vamos a ver otra manera de entenderla ¿está bien? pero el Mangel lo explica de esta manera la región 1 es normal entonces en esta región la corriente es el material es ómico y la corriente es proporcional al campo y además es homogénea en toda esta zona así que yo tengo que la densidad de corriente en esta zona va a valer esto ¿no? o sea yo tengo este es el A y este es R ¿está bien? así que digamos el volumen por unidad de longitud este de acá pi por R cuadrado menos A cuadrado y entonces esto es lo que me relaciona digamos este es el área y esto es lo que me relaciona la corriente con la densidad de corriente ahora la región 2 es la que está en estado crítico en estado perdón en estado crítico en estado intermedio entonces como está en estado intermedio el campo H en la región 2 tiene que valer el campo crítico en todo punto esa es la condición de estado intermedio en esta región 2 el campo B va a valer 0 en esta zona estoy suponiendo que todo esto es macroscópico entonces en la región 2 el campo B vale 0 en las zonas normales y 0 por HC en las superconductoras como siempre suponemos en el estado crítico digo estado crítico en lugar de estado intermedio disculpenme estado intermedio entonces acabo de hacer uso de mis corrientes libres yo tengo que por amper yo puedo pensar que digamos que independientemente de que yo acá tenga corrientes que vayan en distintas en distintas en distintas direcciones esas son corrientes inducidas y puedo pensar en la componente Z cuya integral da la integral de I y esas son mis corrientes libres ¿está bien? entonces pienso que el campo H está vinculado con las corrientes libres por amper O sea que y de R es la corriente libre que circula a través del área interna menor que R dado un R yo voy a tener toda una área interna a R y y de R va a ser la corriente libre que me circule por ese campo entonces como en toda esta zona yo tengo que H es igual a HC entonces la corriente libre en la zona 2 va a depender de R de esta manera esto ya les digo lo pueden después repasar y además lo pueden leer en el libro porque entiendo que es un razonamiento que tiene su complejidad bien entonces bueno entonces yo ahora puedo fijarme yo tengo cuánto vale la corriente adentro de cada cilindro de radio R entonces puedo ver cuál es el diferencial es decir entre cuánto vale el diferencial de I2 a DR ¿no? de I2 a DR es esto 2 pi por HC y entonces fíjense que esto o sea el diferencial el diferencial de corriente justamente a ver si yo tengo la corriente que circula dentro de un cilindro y la corriente que circula en un cilindro más DR toda la corriente que me circula en ese anillo es la densidad de corriente en R por esto que es digamos el el área por DR ¿no? o sea el volumen en ese sería digamos por unidad de área es el área ¿no? 2 pi R de R es el área el área de ese anillito ¿está bien? o sea el área de ese anillito es lo que me da lo que integrado y multiplicado por J me va a dar el diferencial de corriente entonces de esta manera yo vinculo la densidad de corriente en R con el diferencial de digamos de corriente libre en cada uno de esos radios entonces la densidad de corriente que asociamos a las corrientes libres en la región 2 vale esto y acá saco esto o sea que dibujito que saco de Mangán la densidad de corriente que asocio a las corrientes libres es uniforme en la zona normal y va de esta manera o sea crece y diverge en R igual a cero esto que puede parecer poco físico primero que fíjense que el área también se va achicando ¿no? o sea el área se va achicando y por lo tanto por más que uno diga la densidad de corriente diverge el área va tendiendo a cero y además piensen que como les dije hay otras corrientes que aparecen que no son las libres que no las estamos teniendo en cuenta pero la densidad de corriente libre tiene esta forma y diverge cuando nos acercamos a R igual a cero esa es la solución bien entonces en la región 1 teníamos esto y en la región 2 acá hay un pique no sé por qué sale así y 2 vale 2 pi R por HC y J2 es inversamente proporcional a R esta es la solución que da entonces ahora vamos a empalmar esas dos regiones ¿no? la región 1 y la región 2 tienen que empalmar en A en A tengo que empalmar la solución de la región 2 con la solución de la región 1 entonces entonces cuando R vale A la conductividad por el campo eléctrico es el campo crítico dividido A eso sale del empalme de esas dos regiones bien entonces ahora yo tengo que perdón ¿podrías repetir de nuevo la parte de por qué se hace vertical ahí entre A y R que es la parte de la divergencia ¿no? J hasta ¿listo? ¿toda esta parte? el grafiquito empieza así el razonamiento empieza así yo por ley de Ampere lo que vamos viendo directamente que digamos que la la circulación del campo son las corrientes atrapadas la ley de Ampere yo de acá saco que H el campo H de R vale las corrientes libres dividido en 2 pi R esto es aplicando Ampere a las corrientes libres bueno todas las corrientes libres van en esa dirección ¿está bien? como les digo no son las corrientes totales porque las fíjense que las corrientes totales van a tener que hacer de viverse así volver acá no sé hacer un montón de líos ¿está bien? o sea que es una solución que a mí no me convence yo les digo que así lo presenta el mangan yo les estoy reproduciendo la solución que está en los libros después les voy a mostrar una manera de pensarlo que a mí me gusta más pero esa es la manera en que ellos lo presentan ellos lo solucionan como diciendo bueno macroscópicamente yo me imagino que tengo una corriente libre que va en esta dirección y entonces aplico Ampere y de acá saco cuánto vale el campo la relación entre el campo en R y la corriente que circula adentro de ese cilindro de radio R ¿está bien? ahora el estado crítico HDR vale HC siempre entonces la corriente que circula dentro del cilindro de radio de R es 2PiR por HC ahora eso es ahora entonces yo veo cuál es el diferencial de corriente entre R y R más de R o sea agarro un cilindro que vale R y otro que vale R más de R y me fijo cuál es la diferencia de corriente entre esos dos cilindros que es esto lo saco de acá ¿está bien? y entonces digo el diferencial de corriente es la densidad de corriente por el área es digamos el perímetro por DR ese es el área de esa corona ¿entendés? o sea esta es la la diferencia de corriente entre un circuito de radio de radio un cilindro de radio R y uno de R más de R quizás vendría bien un brujito para que me dé cuenta entonces igual te sigo hasta ahí te seguí entonces ahí tengo una corona por la cual está circulando el diferencial de corriente ese diferencial de corriente lo voy a relacionar con la densidad de corriente que está circulando justo en ese radio por el área entonces de ahí saco de esta igualdad se me va el 2pi se me va el 2pi se me va el de R se me va el de R y saco que J vale HC sobre R que es lo que está graficado acá ¿ok? ok en esta zona J va como inversamente proporcional a R o sea que justo en A J de A vale HC sobre A entonces por continuidad HC sobre A tiene que ser lo mismo que vale J en la región 1 ¿está bien? porque no hay un salto una discontinuidad en J es la densidad corriente entonces de acá saco esta igualdad ¿ok? bien entonces tengo que la corriente total la que yo estoy inyectando va a ser la que circule por la región 1 más la que circule por toda la región 2 o sea I2 de A ¿no? I2 de A acuérdense que era la corriente que circulaba por todo un cilindro de radio menor que R I2 de R o sea que I2 de A es toda la corriente que circula en la región 2 entonces escribo I1 y escribo I2 de A ¿no? o sea este es I2 esto es I2 de R o sea que reemplazo R por A y me queda esto entonces ahora uso esta analogía y esta igualdad entre estas dos cosas acá ¿está bien? o sea reemplazo la parte del campo crítico la reemplazo por esta igualdad de acá entonces me termina quedando no sé por qué me hace esto el editor que por momento reemplaza cosas por signos de pregunta pero digamos que la corriente I entonces acá hago esta cuentita me termina quedando así o sea que la corriente total tiene esta dependencia con este radio radio A que es digamos el radio de la región intermedia el radio que ocupa la región intermedia bueno así que yo también puedo ver cuánto vale el campo eléctrico o sea el campo eléctrico lo despejo va a ser I va a tener esta dependencia con ese radio A bien llegué acá esto simplemente copio lo que copié recién esta es la expresión de I y esta es la expresión del campo eléctrico bueno porque ¿qué pasa? yo quiero reproducir mi resultado experimental entonces tengo que ver cuánto vale la resistencia para ver cuánto vale la resistencia tengo que ver cuánto vale el voltaje ¿no? y cuánto vale la corriente entonces yo tengo este campo eléctrico y por lo tanto el voltaje a lo largo de todo mi cable va a ser el campo eléctrico por el largo del cable ¿ok? entonces acá pongo el radio y acá reemplazo la conductividad es 1 sobre Rho M ¿no? o sea cambié 1 sobre Rho lo escribí como Rho M y agregué el L acá entonces recuerden ahora que cuál era la definición de Rho M la resistividad normal era esto era Rho M por el largo del área o sea que esto es la resistividad del estado normal ¿está bien? entonces fíjense que me quedo que la tensión sobre el cable va a ser la corriente aplicada por Rho M por esta función que está acá ¿no? y que esto era lo que queríamos lo que queríamos graficar entonces ¿qué es lo que da este resultado? este resultado dice que en el momento en que A es igual a a R o sea en el momento en que la corriente se vuelve la corriente crítica y entonces en ese momento yo tengo que todo mi cilindro es estado intermedio no es región 1 entonces A vale R todo es estado intermedio entonces calculo la corriente y me dice que R vale Rho M sobre 2 o sea que apenas llego a la corriente crítica esto salta hasta Rho M sobre 2 y después a medida que esto va aumentando y invadiendo A se va achicando cada vez más cada vez más cada vez más y a medida que cuando la corriente tiende a infinito A tiende a 0 y R a Rho M y aquí esta es la la idea de la reproducción de esa cuentita ¿está? donde quizás lo más difícil era bueno pegarle este Rho M sobre 2 que es lo que se ve en los experimentos ¿no? o sea lograr que ocurra esto que se vaya de golpe a la mitad y que después vaya de a poquito entonces este es un modelo que de alguna manera fenomenológicamente sin meternos mucho en detalle porque elijo esa forma reproduce lo que se observa bien entonces yo lo que les iba a proponer también era que piense en esta otra forma de solución que esta la pensó Mariano Marcial cuando dimos la materia de pasar me pareció repiola que no la voy a resolver en detalle pero que quiero que la piensen también cuando hagan la práctica que es la siguiente tenemos nuestra misma geometría y acá va un poco quizás lo que nos pedían desde el principio que es esto ¿no? o sea ¿cómo me la imagino? o sea si la vean 3D es así ¿no? o sea esto quizás se lo tendría que haber puesto antes pero esto esto es un corte pero si lo miro en 3D son como conos superconductores agarrados por las puntitas lo que yo les decía ¿no? y esos conos son conductores perfectos son superconductores o sea que son forman superficies equipotenciales un conductor perfecto digamos la parte de la superficie de un conductor perfecto es una superficie equipotencial lo sabemos de física 3 cuando hablamos de conductores perfectos ¿está bien? entonces la diferencia de tensión entre este punto y este va a ser la misma que entre este punto y este y todos estos puntos tienen la misma diferencia de tensión porque ¿está bien? estas son superficies o sea cada cono cada cono es una superficie equipotencial ¿qué pasa justo en ese punto? es difícil de pensar ¿no? parecería como haber un salto infinito en delta digamos un delta B en una distancia que es cero prácticamente pero uno lo puede imaginar así que tiene colos que este está un potencial este está otro potencial y así y que en los puntas hay como saltos abruptos de diferencia de potencial en estos puntos entonces en la región 1 o sea si esta distancia la llamo D en la región 1 el campo eléctrico es la diferencia de potencial dividido la distancia y en la región 2 el campo eléctrico va a depender de R ¿no? porque esta distancia se va achicando entonces el campo eléctrico en la región 2 va a ser el campo eléctrico va a ser la diferencia de potencial va a ser la misma pero el campo eléctrico va a depender de la relación entre A y R o sea se va haciendo cuando A y R es igual a A vale delta B sobre B y se va haciendo más chico o sea perdón se va haciendo más grande ¿no? se va haciendo más grande a medida que me voy achicando entonces bueno por lo tanto la corriente la corriente la densidad de corriente en A como esta parte es normal vale el campo eléctrico en A por la conductividad o sea que vale esto ¿no? este bien entonces la propuesta es ante esta ante esta relación ver si proponiendo esto llegan al mismo resultado que propusimos antes antes o sea van a llegar a o sea a lugar de pensar en ley de amperes corrientes libres y qué sé yo simplemente pensar en cómo plantear la resistividad la resistencia total del material pensando cómo son las corrientes y los campos teniendo en cuenta que estas son digamos superficies equipotenciales quizás a mí me parece como que es un planteo un poco más comprensible que el otro pero bueno no sé si tienen ganas puede ser divertido ver que ambas cómo se llega por ambos caminos otra cosa interesante que alguna vez yo me puse a pensar es cómo son las corrientes totales ¿no? o sea el hecho de que viene la corriente acá pero no puede penetrar el superconductor o sea que la corriente en realidad no va a seguir de largo sino que va a tener que hacer una cosa así ¿no? va a ser un camino así bueno lo que pasa es que las componentes en las demás direcciones finalmente se van a anular ¿no? o sea nos va a terminar quedando la corriente esta que estamos proponiendo en la dirección Z y además cuando uno las suma se termina anulando entre ellas pero uno puede pensar cómo tienen que ser esas corrientes entonces y otra cosa que aparece en la guía y que no la vamos a ver acá pero que quiero que piensen es qué pasa si ahora yo aplico un campo externo ¿no? o sea si además de una corriente el cable este está en un campo externo hay dos geometrías para campos externos que están en creo que también están en el manguén pero en la guía puse uno solo que es el más sencillo porque va a ser distinto si uno pone un campo que genera corrientes perpendiculares a las corrientes de transporte o si uno pone un campo que genera corrientes paralelos o sea en la misma dirección ¿no? entonces eso va a dar una va a dar distintas soluciones y hay una que matemáticamente es bastante más fácil que la otra y como medio que la idea es la misma dejé uno solo en la guía pero bueno ¿cómo se modifica la corriente crítica? claramente la corriente crítica va a disminuir ¿no? porque bueno ahora uno además del campo autocampo generado por la corriente tiene un campo extra y el campo crítico no puede superar o sea el campo no puede superar el campo crítico el campo total no puede superar el campo crítico entonces bueno uno va a tener parte del campo generado por la corriente y parte del campo proveniente del campo externo entonces cuanto más campo externo tengo menos corriente puedo pasar por el cable así que eso también es parte del problema de la guía que se lo dejo para que lo piensen ustedes o lo miren en los libros lo entiendan y después lo apliquen bien entonces con esto terminamos la parte de estado intermedio de hecho la parte de termodinámica en general por lo menos esta parte de planteo termodinámico después cuando ya la clase que viene veamos en Burlanda en realidad vamos a seguir haciendo un planteo termodinámico vamos a plantear una función de energía libre pero en otros o sea la termodinámica nos va a acompañar a lo largo de toda la de toda la materia pero bueno terminamos con este primer planteo en donde nos abocamos sobre todo a los superconductores de tipo 1 entonces ahora viene otra parte de la clase esta que no sé si quieren que la hagamos recorrido o si necesitan descansar un momento la cabeza porque voy a cambiar completamente de tema así que podemos bueno entonces la segunda parte de la clase vamos a cambiar de tema hay alguna conexión entre ambas ahora van a ver de qué se trata pero quedó como un pequeño un pequeño tema pequeño no tan pequeño es interesante el tema y más o menos es bastante trascendente pero es corto en cuanto a lo que vamos a ver que tiene que ver con tener en cuenta la posibilidad de que la superconductividad las relaciones constitutivas digamos tengan que tener en cuenta la longitud finita la longitud que llamamos la longitud de coherencia finita o sea que la superconductividad también tenga una longitud característica en la cual puede variar esas son cosas que hasta ahora no hemos tenido en cuenta que vamos a ver con mucho más en detalle cuando veamos la formulación de Nicolanda pero esta va a ser la primera algo que mencionamos cuando hablamos de la energía de pared que la energía de pared estaba vinculada con esa distancia característica digamos de variación del parámetro de orden o de la densidad de portadores o lo que sea depende de como uno lo vea y no está solamente relacionado con esto sino que puede haber otras cuestiones que influyan en cuál es el tamaño característico que hay que tener en cuenta para las interacciones entonces vamos a mirar un poquito ese tema en esta clase porque aparte por cuestiones históricas eso surgió antes de la formulación de Nicolanda entonces sobre todo por eso lo vamos a presentar ahora para eso vamos a tener primero hablar un poco de cómo surgió esto recordemos nuestro famoso problema electromagnético cuasi estacionario en un conductor donde esta vez me permitió poner acá en lugar de poner e igual a ro por j he escrito e de r igual a ro por j de r cosa que hemos asumido en todo lo que hemos hecho cuando resumimos el skin dep dijimos punto a punto es igual a ro por j y si j varía e varía y el campo en un punto está relacionado con la corriente en ese punto es algo que tácitamente asumimos hasta ahora entonces haciendo eso es obvio como resultado que si nosotros ponemos un campo dependiente del tiempo en particular un campo armónico de frecuencia omega el campo puede estar va a ser apantallado en una longitud característica llamada la skin depth que aumenta o sea que disminuye se hace más chiquitito a medida que aumenta la frecuencia o sea hay más apantallamiento a medida que aumenta la frecuencia entonces entonces esto digamos la relación constitutiva e igual a ro por j partía de digamos en el modelo de Rudel habíamos obtenido de pensar que estábamos siempre en tiempos mucho mayores que el tiempo característico entre colisiones y además habíamos esto ni lo dijimos en su momento pero habíamos tácitamente supuesto que el campo era uniforme localmente o sea que el e no cambiaba en ese intervalo entre choques e se mantenía constante y además en el espacio de integración en el cual hacíamos para obtener el p promedio y demás o sea en ese punto local r asumíamos que era uniforme o sea un valor bien definido e de manera que eso lo digamos lo supusimos tácitamente y a partir de ahí llegábamos a esta ecuación donde ahora podíamos poner pdr nr pero habíamos supuesto que localmente podíamos considerar que esas variables variaban bien de suavemente como para que los pusiéramos considerar constantes en el intervalo de integración que estábamos tomando eso eso una suposición tácita ahora puede suceder que eso no ocurra o sea que si tau podemos si bien no llegar a un conductor perfecto pero tener un conductor lo suficientemente limpio y con pocos efectos como para que digamos el libre camino medio entre los electrones que es inversamente proporcional al tau digamos el libre camino medio no inversamente proporcional no proporcional o sea cuanto más grande es el tiempo entre colisiones más grande es el libre camino medio entonces el libre camino medio sea lo suficientemente grande como para que haya variaciones del campo en ese volumen un volumen de L al cubo digamos si el libre camino es L al cubo que en ese volumen haya variaciones significativas del campo eléctrico entonces lo que se lo que se observaba es que en conductores muy limpios había un skin de anómalo un apantallamiento de los campos alternos que era anómalo o sea no se cumplía esta relación si uno calculaba la dependencia del skin con la frecuencia resultaba que en superconductores y lo comparaba con la conductividad bueno esa formulita no andaba del todo bien en superconductores muy limpios ¿está bien? entonces más o menos por los años cerca del año 50 creo que fue en el año 48 se propuso una solución que explicaba esto o sea la propuesta era que en lugar de tomar una jota que era proporcional al campo uno tenía que integrar el campo en todo un volumen en real campo en todo el espacio pero pesado por esta exponencial que tenía en cuenta digamos solamente valía algo distinto de cero cercano a uno para vectores R' suficientemente cercanos a R comparados con L o sea digamos que acá vuelvo esta anotación donde como estoy sacando copiando fórmulas directas con esta anotación de negritas tengan en cuenta que valen las negritas y las rayitas arriba son lo mismo entonces nada esta propuesta lo que dice es la corriente en estos conductores limpios está relacionada de forma no local con el campo pero solo me importa el campo integrado en una región en un volumen cercano al libre camino medio entonces bueno si uno tiene que en esta zona el campo es homogéneo o sea que en distancias de este orden el campo es homogéneo recupero el resultado original y local o sea porque esto vale cero lejos de esto entonces si en regiones del orden de L E es homogéneo recupero la localidad recupero lo que habíamos encontrado antes ¿está bien? entonces pero si uno obtenemos una diferencia y esa diferencia lograba movilizar lo que se observaba en los conductores limpios bien entonces esto se había hecho más o menos en esa época o sea en 1948 entonces por otro lado ya existía hace rato el modelo de London en esa época desde el 30 y algo pero todavía no había aparecido la formulación de BCS ni el formalismo de Igor Landao ya todavía no se sabía que la superconductividad estaba asociada a pares de Cooper así que este tema de la longitud de coherencia todavía no había sido propuesto entonces el primero que propone algo asociado a eso es PIPAR que es bastante conocido dentro de la historia de la superconductividad que observa que la longitud de penetración del campo en los experimentos no cierra del todo con lo propuesto por el modelo de London por empezar en muchas muestras limpias el número es parecido pero no coincide de hecho siempre mayor eso yo se los mostré en una en una tablita les dije fíjense que el lambda experimental es mayor que el lambda de London no es parecido pero da mayor él veía que los superconductores limpios lambda era mayor pero que además si uno cambiaba el nivel de impurezas de un mismo superconductor y lo cambiaba poco de manera que no arruinaba la temperatura crítica ni modificaba los campos críticos o sea se manejaba en un límite de impurezas bajas donde no arruinaba la superconductividad de todas maneras lambda dependía del nivel de impurezas entonces él se inspiró en esta idea que había surgido hace poco del apantallamiento anómalo de los conductores limpios para proponer algo parecido para la superconductividad entonces Piper en ese cual no conocía la noción de longitud de coherencia simplemente él veía que había como una especie de ordenada al origen que no sabía de dónde salía o sea que si él proponía que las cosas dependían del libre camino medio nunca había un libre camino medio que se iba a cero como que había alguna especie de ordenada al origen que él llamó longitud de Piper y que ahora sabemos que podemos asociar a la longitud de coherencia entonces lo que él propone es reemplazar la expresión local del modelo de London esta de que la densidad de corriente es proporcional al potencial vector por una expresión no local esta o sea muy parecida a a lo que habían propuesto para los conductores pero ahora para la relación constitutiva entre J y A él se inspira en eso y propone algo muy parecido o sea en esta integral de nuevo solo van a pesar los digamos las distancias del orden de esta longitud que es la longitud de Piper o sea que si en esta longitud el vector potencial es uniforme se recupera la propuesta de London de localidad bien entonces ¿cuándo sucede esto? ¿cuándo sucede que A es uniforme o no es uniforme o sea ¿de qué depende que A sea o no uniforme en distancias del orden de esta longitud ahora vamos a ver más o menos cuánto mide pero depende pueden ser cientos de nanómetros en los superconductores de tipo 1 entonces ¿cuándo sucede eso? o sea si tiene algo que ver con las impurezas está directamente relacionado con las impurezas bueno entonces la realidad es que sí no depende de las impurezas pero aparece una longitud que es independiente de las impurezas que Piper en ese momento no supo asociar a nada en particular pero que ahora sabemos que está asociada a la longitud de coherencia entonces entonces sabemos que esa longitud de la cual vamos a hablar bastante en las clases que vienen está asociada al tamaño característico del par de Piper y también es la longitud de coherencia del parámetro de orden superconductor en el formarismo de Gisbo-Landa o sea no hay una asociación directa puede haber una diferencia entre la longitud que sale de BCS y la que sale de Gisbo-Landa pero en algún límite son la misma cosa que bueno Piper desconocía pero conociendo esto nosotros vamos a proponer vamos a ver qué pasa puntualmente o qué debería pasar en este caso sabemos que existe esta longitud y por otro lado sabemos que la escala típica de variación del potencial vector la escala espacial típica es justamente la longitud de penetración o sea tanto el potencial vector como las corrientes como los campos pueden variar en longitudes que tienen que ver con la longitud de penetración entonces ¿cuándo el potencial vector va a ser homogéneo o no en distancias de va a variar mucho o no en distancias del orden de la longitud de coherencia o ¿cuándo va a ser homogéneo en distancia de ese orden? bueno entonces ADR puede depender de la posición en un volumen del orden de la longitud de coherencia si la longitud de penetración es menor que la longitud de coherencia si la longitud de penetración es mayor que la longitud de coherencia esencialmente no va a variar demasiado el potencial vector ¿está bien? ¿se entiende esto? o sea el potencial vector varía en distancias del orden de lambda ¿está bien? entonces si lambda es más chico que la longitud de coherencia yo voy a tener que dentro de la longitud de coherencia A si quiere por algún motivo podría cambiar dentro de eso ahora si esta longitud lambda es más grande que la longitud de coherencia esencialmente siempre va a ser uniforme dentro de un volumen del orden de la longitud de coherencia al cubo ¿está? o sea que depende del juego entre la longitud de penetración y la longitud de coherencia si A va a ser o no uniforme el potencial vector entonces esta condición de que lambda es menor que la longitud de coherencia ocurre en todos los superconductores de tipo 1 o sea que en los superconductores de tipo 1 siempre vamos a tener algún tipo de variación o sea podemos tener algún tipo de variación del potencial vector dentro de un volumen de longitud de coherencia ¿está bien? o sea podemos esperar no localidad de los superconductores de tipo 1 porque se cumple esta condición o sea que en los superconductores de tipo 1 las ecuaciones de Dondon en principio pueden ser no locales así que aunque sea limpísimo el superconductor de tipo 1 y no tenga defectos voy a tener que poner acá esta longitud de coherencia así que acá esta integral me va a terminar dando si yo elijo este valor de K de esta manera a propósito voy a recuperar esta expresión donde acá tengo la misma expresión de la de la relación de London entre J y A pero este A en lugar de ser el potencial en ese lugar es el potencial vector promediado en una en un volumen del orden de la longitud de coherencia ¿está bien? o sea este A no es una local sino que es el promedio de A alrededor de R entonces bueno esto es general o sea que las ecuaciones de London siguen valiendo pero tengo que reemplazar el A local por el A promedio no es que dejo de valer puedo seguir usando el uniformalismo pero ojo que este A en lugar de ser el A local es el A promedio bien entonces esto vale esto es general yo no puse ningún límite en la cuenta que hice recién ahora entonces en el límite de los superconductores de tipo 2 extremos en los cuales la longitud de coherencia es muy chica comparada con la longitud de penetración esencialmente el vector el potencial vector va a ser constante en un volumen en el volumen de integración y voy a recuperar la relación de localidad o sea que los superconductores de tipo 2 extremos son locales y vale la relación entre J y A sin tener que hacer nada raro vale esta relación en los superconductores de tipo 2 extremos extremos quiere decir que acá en lugar un menor hay un mucho menor o sea que en principio uno espera que valga que la longitud de penetración sea igual o muy parecida a la longitud de London ahora en el otro límite en donde uno tiene lo contrario que esto va a suceder en muchos superconductores de tipo 1 en principio esa integral es complicada depende pero cuando uno se pone en este límite extremo se puede ver que la integral da algo así no vamos a hacer la cuenta la integral esa del A medio cuando uno calcula A medio A medio va a dar lambda por E0 sobre A uno dice bueno supongamos que A varía en una longitud lambda A varía en una longitud lambda entonces propongo eso y me sale esta cuenta ¿está bien? esta expresión para el A promedio que es bastante intuitiva además uno dice A decae en el orden de lambda entonces si integro A en un volumen en A0 bueno en el promedio va a andar en esto va a ser lambda por A de R sobre lo que vale en el centro multiplicado por más o menos la distancia característica de la derecha dividido al radio más o menos anda bien eso intuitivamente tiene que andar por ahí bien entonces en ese límite uno va a tener que J de R va a ser uso esta expresión voy a reemplazar este valor medio por esto entonces va a ser esto y acá pongo esto y entonces fíjense que esto es lambda de London pero esta es la verdadera longitud en la que decae A entonces lo que veo es que si pongo que ahora digo que lambda vale lambda L al cuadrado por esto vuelvo a recuperar o sea si quiero recuperar la expresión local tengo que usar un lambda que tenga esta relación con la longitud de London y la longitud de coherencia o sea que el verdadero lambda que va a cumplir digamos si yo miro A de R localmente miro J de R localmente y quiero poner acá 1 sobre 1 0 por lambda al cuadrado esa longitud que es la que después me va a permitir sacar todas las ecuaciones que usamos hasta ahora para ver que se yo como decaen los campos como decaen las corrientes y demás acá en lugar de poner lambda de London lo tengo que reemplazar por este lambda donde este lambda es un poco más grande es bastante más grande depende es lambda de London al cuadrado por la longitud de coherencia a la 1 tercio esto es más o menos acá hay algunos ejemplos ay perdón hay uno dice que se yo si esto vale hago esta cuentita y veo que crece pero no crece a lo bestia o sea lambda es más grande que lambda L pero esta cuenta da que va creciendo modestamente ¿está bien? o sea si bien esto de acá yo ya acá podría decir signo 0 es mucho más grande que lambda L porque es 6 veces más grande bueno lambda sobre lambda L no es tanto más grande es 1.8 veces pero siempre da mayor y eso es lo que se observaba en los experimentos o sea que la longitud cuando daba media no daba la lambda de London daba más grande se explica de esta manera bien bueno entonces ahora pasa que ¿qué pasa si uno veía impurezas? o sea si además nuestro superconductor es sucio o sea tiene impurezas de manera que el libre camino medio electrónico en el cual yo tengo que me reduce la posibilidad de tener un par de Cooper de tamaño B0 porque porque se me chocan los electrones antes me lo digo muy burdamente pero digamos ¿qué pasa cuando el libre camino medio electrónico me empieza a dominar? entonces yo tengo que si ese libre camino medio es mucho mayor que esta que la longitud de coherencia obtengo este resultado y este resultado se puede expresar de esta otra manera y lo expreso de esta otra manera porque esta es la parte esta es la parte que me termina dando cuya integral me termina dando este uno en caso de que yo tenga un volumen o sea cuando lo integro en un volumen de este orden ¿no? bueno entonces la propuesta de Pippard fue usar esto pero en lugar de poner esta longitud que él no la conocía él proponía algo de este tipo o sea una longitud que tenía como una especie ordenada al origen él no sabía de dónde venía más algo que iba como la inversa del libre camino medio de los electrones esto es lo que propone Pippard sin saber muy bien de dónde viene esta ordenada al origen ¿está bien? entonces bueno entonces cuando este libre camino medio es muy chiquito o sea cuando realmente domina es mucho más chico que la longitud de coherencia y incluso es mucho más chico que la longitud de London o sea cuando uno está en un límite sucio en donde tiene el libre camino medio es más chico que las dos cosas entonces la respuesta vuelve a ser local vuelve a ser local pero con una longitud que es de este orden o sea una longitud que es lambda L multiplicado por esto que va inverso con el libre camino medio o sea vuelve a ser local ¿por qué? porque uno tiene que lambda L es mucho más grande que L ¿no? o sea que el potencial vector es es homogéneo en ese volumen ¿está bien? pero de todas maneras ese volumen es mucho más chico que la longitud de coherencia entonces uno obtiene esta nueva longitud de penetración que va como la inversa o sea fíjense ahora les voy a mostrar algunos gráficos pero cuanto más impuro es el material más chico es L y más grande es la longitud de esta o sea esta longitud va creciendo a medida que el material se vuelve impuro o sea el apantallamiento es peor de alguna manera los superconductores no pueden apantallar el campo y lo pueden apantallar menos a medida que tienen más impurezas entonces estas son un resumen de lo que les dije recién esto no está en los ejercicios es más que nada a nivel informativo no nos vamos a meter mucho con estas cosas pero me parecía interesante que lo sepan o sea en los superconductores que son limpios vamos a resumir tenemos los de tipo 2 y los de tipo 1 los de tipo 2 cumplen con que la longitud de coherencia es mucho más chica que la longitud de London es más chica perdón entonces esto en general digamos cuando decimos que es limpio estamos diciendo que el libre camino del medio es mucho más grande que la longitud de coherencia entonces tenemos que la longitud de pípar es esencialmente la longitud de coherencia y que la longitud de penetración es la estimada por London o sea los tipo 2 limpios son los más fáciles y en este sentido son los que mejor cumplen con la propuesta de London o sea la longitud sigue siendo la propuesta por London en cambio en los de tipo 1 ocurre que los campos pueden variar adentro de lo que es la longitud de coherencia porque la longitud la que varía los campos es más chica que la típica el típico tamaño de un par de Cooper por decir algo entonces mientras que sea limpio voy a tener esta relación que había encontrado ¿no? el hecho de que finalmente voy a tener una longitud de penetración pero que va a ser mayor un poco mayor que cumple con esta función en un límite por otro lado si tengo superconductores que son sucios entonces siempre va a dominar el libre camino medio como yo tengo que pedir estas dos cosas y esta longitud es muy chica en los superconductores de tipo 1 esto en general cuando sucede esto en los superconductores de tipo 1 es porque el superconductor ya está muy hecho bolsa o sea tengo demasiadas impurezas entonces en buenos superconductores de tipo 1 este límite no se alcanza pero sí es bastante común en superconductores de tipo 2 este límite de que uno vea que con las impurezas se arruina o aumenta mucho la longitud de penetración pero la superconductividad sigue funcionando bastante bien se ve mucho más en superconductores de tipo 2 que de tipo 1 y se ve una longitud que diverge a medida que uno agrega impurezas entonces ya acá me hice un dibujito a mano pero bueno para mostrarles más o menos de qué se trata ¿no? o sea uno puede tener superconductores digamos en este eje yo tengo la longitud de penetración normalizada por la longitud de coherencia y acá tengo el libre camino medio también normalizado por la longitud de coherencia o sea que para allá tengo superconductores que son cada vez más limpios y para acá superconductores que son cada vez más sucios acá tengo el límite en superconductores de tipo 1 y de tipo 2 cuando la longitud es del orden de la longitud de coherencia vamos a ver que hay un raíz de 2 por medio pero anda por ahí entonces los tipo 1 tienen una longitud de penetración mucho más chico y los tipo 2 tienen una longitud de penetración mucho más grande ahora en los tipo 2 la longitud de penetración coincide con la de London pero en los tipo 1 no es mayor que la de London si esta de la de London los limpios de tipo 1 tienen una longitud que es mayor que la de London que tiene esta expresión ¿ok? entonces mientras que sean limpios o sea mientras que L sea muy grande esto no depende de L ¿está bien? pero cuando se acercan a cuando la longitud esta del libre camino medio se parece a la longitud de coherencia empiezan a depender de L en los tipo 1 se llega a ver esto o sea hay materiales en donde se ve que aumenta lambda a medida que disminuye L en los tipo 1 esto no se ve porque se llega a una región que es esta en donde ya la superconductividad se desprecia mucho porque hay demasiada cintureza o sea en esta zona la superconductividad ya está muy sucio el material y ya el superconductor es un muy mal superconductor se va a la especial de agua entonces en los tipo 1 es muy difícil observar esta divergencia pero si se observa en los tipo 2 esto es algo bueno que se ve en los experimentos que coincide con lo que se mide se pueden ver tablas entonces la fenomenología que estudiamos hasta ahora va a valer tanto para tipo 1 como para tipo 2 simplemente que la longitud de penetración no siempre va a ser la de London puede ser ligeramente distinta o distinta dependiendo del material bien entonces con esto terminamos por hoy y la vez que viene vamos a empezar de lleno con el formalismo de Inés Borlanda de Inés Borlanda de Inés Borlanda